Análisis equilibrados y certeros. Opiniones de todos y sobre todo. Porque no es lo mismo un rumor que conocer las opiniones de primera fuente. Lenis García Opiniones. Analizaremos los grandes temas y sucesos más relevantes del país y del mundo, de los cuales conoceremos las opiniones de nuestros invitados. La opinión es libertad y compromiso. La opinión es de todos. Lenis García Opiniones. Cada lunes de 8 a 9 de la noche, solo por el Canal 25.